El proyecto de infraestructura más ambicioso actualmente en Norte de Santander es el del Acueducto Metropolitano de Cúcuta y debido a la importancia, Oriente Noticias informa cualquier avance que tenga el desarrollo del mismo. Precisamente hoy se desarrolla una reunión fundamental para su futuro. Los detalles con nuestro compañero Jorge Colmenares. Jorge, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, en efecto, a esta hora en la capital de la República se realiza una reunión importante entre representantes del Ministerio de Vivienda, de Ecopetrol y por parte del proyecto de acueducto metropolitano de Cúcuta. Es vital para que se desentraben algunos recursos y por fin puedan darse a la tarea. Otras etapas que están pendientes dentro de este ambicioso plan y que actualmente se considera el de mayor importancia en Norte de Santander. Precisamente hablamos antes de su partida hacia la capital de la República con el gerente del proyecto quien nos cuenta algunas dificultades que se han tenido. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio nos fuera más ágil en la evaluación técnica del proyecto. Tal vez ellos tienen una gran cantidad de proyectos por viabilizar. Y este proyecto es demasiado grande, demasiado amplio en los aspectos técnicos, en su contenido técnico. Es un proyecto que tiene casi mil planos, que tiene no sé cuántos folios. Es un proyecto muy profundo, muy amplio. Inversiones que superan los 320 mil millones de pesos se han calculado en este proyecto, cuyo dinero ya está asegurado por parte de la Nación, del Departamento de Ecopetrol, entre otras entidades. Recordemos que este ambicioso proyecto del Agueducto Metropolitano se genera tras la crisis de derramamiento de petróleo sobre la cuenca del río Pamplonita en dos oportunidades, en el 2007 y en el 2009, y que dejó sin agua a por lo menos 800 mil personas durante más de tres semanas. Que tengan una feliz tarde, volvemos a estudio.